Hola, soy Luchita Knows y este es un nuevo video de reacción al capítulo 7 de Paradise Kiss No pone ese profesora, o sea, le ponen esto, ¿no? Para que se vea más... O sea, mayor Mmm... Ay, la Miwako Me encanta cómo se viste ¿Y la marca? Es que ella sabe, pues... Él no sabe que ella estaba ahí afuera del departamento Ah, la llave de su bepa De su piso Que se va a mudar con... Ah, verdad, que van a empezar a vivir juntos O sea, que... Que cochino Mira, si tiene el baño así, yo me quedo ¿Qué importa? Ponte estos zapatos Ah, le dejo ropa Es que también el diseñar su ropa y todo eso También quiero ahí un novio diseñador No, le dejo la comida Debería estar buscando trabajo O sea, yo sé que puede vivir ahí y todo lo que quieras Pero... Ella todavía es muy joven O sea, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene? ¿18? Es que ella estuvo con el otro chico Y no le ha contado Pues ni siquiera de qué hablaron Es cierto Qué asco Es que tienes que contarle Obviamente se siente traicionado Porque son dos veces que se ha visto con el chico Y no le ha contado nada Y que él se quede como... Su padre Ese George es un baboso Doscientos Ay, el anillo De esos hay un montón No es mi estilo Pero sería bonito Me encanta el George Me encanta su diseño Pero... Es que es para el desfile O sea, tienes que entender O sea, si te gusta todo lo que quieras Pero son piecitas que se deben mantener hasta el desfile Que creo que es dentro de un mes Me encanta el desfile Me encanta el George Ay, le puse el anillo De compromiso Yo también quiero un amor Así Ay, el George Un hombre Es lo que yo dije Desde un comienzo Que Yukari tiene que estudiar Entrar a una agencia De modelos Y que le enseñen Todo lo que tiene que hacer No existe No existe Paradise Kiss Lo busqué Lo busqué Y nada No hay ninguna prenda De Paradise Kiss ¿Está hablando por Yukari? ¿O por él? Ah, sí Está hablando por Yukari Es que chico Ya no quiere tomar los exámenes Ya quiere ser modelo Es que igual O sea Metro 70 No es tan alto Es como Pues bien Pero Pero No sé Si quieres ser tipo Super modelo Supongo que debes medir más Así Metro 80 Está drogada Tendrogas No sé Y obvio Si está tirada en el piso Riendose Ten drogas Es que es verdad O sea Si quieres ser modelo Tienes que irte a una agencia Y prepararte Y que te enseñen muchas cosas Me imagino Así como un instituto Lo que sea Y la tipa esta Parece que estuviste drogada No sé